Cerca de mil elementos blindarán Plaza Carnaval en la capital yucateca, así lo anunció en entrevista el alcalde de la entidad, Renan Barrera, donde explicó que se trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública, que ofrecerán 500 agentes policíacos, mientras que en la Policía Municipal entrarán en operación 450 elementos, que vigilarán las entradas y salidas del recinto. Bueno, vamos a tener un carnaval sumamente seguro, prácticamente mil elementos de seguridad estarán resguardando todas las vías que desembocan en Plaza Carnaval, las entradas y salidas y por supuesto las áreas al interior del propio recinto. ¿Estatal y municipal? Así es, de ambas. 450 municipales, 500 estatales. Por su parte, Barrera Concha también recalcó la importancia de la limpieza en Plaza Carnaval, por lo que entrarán en servicio más de 100 personas como parte del mantenimiento, durante y posterior a las fiestas carnestolendas. Y parte fundamental de lo que queremos impulsar en Plaza Carnaval es precisamente la limpieza y la seguridad de todas las personas que asisten. Estamos calculando alrededor de 100 personas de servicios públicos municipales a cargo de la limpieza, 35 personas de diferentes turnos para poder atender los baños, que es uno de los espacios más utilizados. Y vamos a tener personal, permanentemente en este espacio va a haber una cuadrilla permanente de servicios públicos, en coordinación también con las diferentes direcciones del propio Carnaval. Reporto por Eclipse Televisión, El González.